¡Ojo, chavales! Porque en el día de hoy les traigo a los 20 jugadores que van a subir mate media en el próximo FIFA. Se dice y es po... ¡Ay, qué pesado! Pero, Ayrán, ¿20 no son muchos? A ver, amigo, que el vídeo dura menos de 10 minutos y te me vas a quejar de que es largo. Espero que les guste este videíto. Si quieren que suba una segunda parte de las medias que yo pondría en el próximo FIFA... Se dice y es po... ¡Aaaaaaah! Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Y sin matilación, comenzamos con los jugadores que subirán mate media en el FIFA 24. ¡EFC! ¡Sí, estoy hasta los hue... Voy a empezar con Trozar, jugador que ha fichado recientemente por el Arsenal en el mercado de invierno... ...y que venía de hacer una grandísima temporada en el Brighton. Creo que el 79 de media ya se le queda muy corto y que puede llegar perfectamente al 84. Es verdad que su paso por el Arsenal no ha sido tan bueno, pero por el primer tramo de la temporada... ...creo que se merece un busteíto. ¡Qué enferma en Turam, centrocampista que ha irrumpido de manera escandalosa esta temporada en la Ligue 1! Este año se ha hecho muy conocido, sobre todo por su carta Future Stars y por su top. Yo creo que sí que va a tener una gran subida de media porque además de la gran temporada que ha hecho... ...suena muchísimo para varios equipos de la Premier League. Es que parece que lo han hecho a posta fichando a este hombre justo después de que se manche canté. Es que como al final se confirme para el principio del próximo FIFA va a ser una auténtica locura. ¡Chavisimos! La eterna promesa del FC Barcelona que parece que este año ha empezado a explotar. Temporadón espectacular con el PCV, siendo de los mejores jugadores de su liga... ...y yo creo que se merece una subida bastante top. Por cierto, este jugador también está sonando para varios equipos de la Premier... ...así que ojito con esta liga a la próxima temporada. Reinildo, el defensa mozambiqueño del Atlético de Madrid, me ha parecido una locura este año. Hasta la lesión estaba siendo de los mejores jugadores del equipo... ...y yo creo que debería de tener una subida bastante considerable. Es verdad que esta carta para su posición tampoco es que sea una locura... ...pero recuerden que en este FIFA puedo jugar como central. Vamos, me meten una carta de Reinildo con estas estadísticas y que pueda jugar de central... ...y me parece un porro tremendo. Ya sabemos que a este hombre, sobre todo con las cartas especiales, lo odian en este FIFA... ...así que esperemos que sea mejor en el 24. ¡Evele! Marcus Rafford ha sido sin ningún tipo de dudas el jugador más determinante de todo el Manchester United. Marcando muchísimos goles, dando muchísimas asistencias y consiguiendo muchísimos MVP de la Premier. Recordemos además que lo ha conseguido en un año compitiendo contra jugadores... ...como Harry Kane y Erle Perthallans. Sin duda alguna este jugador se merece una pequeña subidita. Ramsdale esta temporada ha dado un pequeño salto de calidad y yo creo que puede ser caminante. Este año en FIFA fue elegido como el mejor portero de la Premier League... ...y además fue clave para que el Arsenal hiciera un temporadón. Victor Oshimen, el delantero nigeriano del Nápoles, nos ha dado una grata sorpresa a todos... ...con el nivelazo que ha dado. Delantero muy joven que ha metido muchísimos goles y que se convierte en uno de los mejores de Europa en su puesto. Además en el Nápoles se ha notado bastante el pequeño bajón que pegó en las últimas semanas de temporada. Desde que se quitó la careta ha perdido a los superpoderes. No tenía tampoco una mala valoración en FIFA pero yo creo que tiene que dar el salto ya a caminante... ...y ser uno de los mejores delanteros del videojuego. Openda ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier League y uno de los máximos goleadores. Por ejemplo por delante de Leo Messi. Además como el Lens hizo una grandísima temporada va a tener seguro una subida de media. Lo único malo que le veo a este jugador de cara al FIFA es la química. Hay que recordar que es un belga de la Ligue 1, tiene muy poquitos links... ...pero si en este mercado de verano lo llega a fichar algún equipo top... ...cuidadito con esta carta para el inicio del próximo FIFA. Mi toma es una de las sensaciones de la Premier League este año y en este FIFA solo tiene carta de plata. Es uno de los upgrades más claros de todo el video. Literalmente es que del Brighton te puedo meter hasta 7 jugadores que van a subir de media. Pero bueno, no dejamos a Marzo, a Malakister y a estos jugadores para un próximo video. Mi Cautatza a lo mejor no es un futbolista conocido por todos ustedes pero la está rompiendo en Francia. El delantero georgiano del Mets ha hecho un temporadón espectacular siendo el máximo goleador de la Ligue 2... ...y llevando a su equipo prácticamente el solo a la primera división francesa. Mínimo debe tener una cartita de oro. Por fin voy a poder hacer el reto de jugar con 11 georgianos de oro. Facundo Medina, el central argentino, ha sido elegido como uno de los mejores jugadores de toda la Ligue 1. Merecidísima una subida de media que lo convierta en un central muchísimo más utilizable. ¡Por supuestísimo! ¿Creías que me iba a olvidar? ¡Cara para cascacacacacacacackelia! La gran sensación de la temporada, uno de los mejores jugadores del mundo... ...que ha irrumpido en el fútbol europeo por la puerta grande... ...y que sin ningún tipo de dudas mínimo tiene que ser panel. Ya veremos exactamente cuánto le suben pero yo espero una subida de mínimo 10 puntos. Es verdad que a los porteros no se les suele tener mucho en consideración... ...pero es que la temporada que ha hecho este año Coble, el portero del Dortmund... ...ha sido una cosa escandalosa. Para mí mínimo tiene que convertirse en caminante siendo el segundo mejor portero de la Liga... ...y el primero que mejor temporada ha hecho. Ahora vamos con uno doble, las dos bandas del Arsenal. Por un lado Gabriel Martinelli y por el otro Buyacosaka. Dos jugadorazos que han hecho una grandísima temporada y espero que tengan una subida brutal. Vamos a empezar por Gabriel Martinelli, una de las grandes revelaciones de esta temporada... ...y que ha sido de los jugadores que más me han gustado de toda la Premier League. Creo que se merece ya un pequeño salto de calidad para ser de los mejores jugadores de su Liga. Por parte de Buyacosaka, un jugador que llevamos muchísimas temporadas viéndolo rindiendo a un grandísimo nivel... ...y que para mí, llamenme exagerado si quieren, pero ya se merece ser caminante. Exactamente lo mismo que les dije con el Brighton. Si me pongo a meter a todos los jugadores del Arsenal que se merecen una subida de media, este vídeo no termina nunca. Para próximas partes se viene el resto del equipo. Gabri Veiga ha sido una de las sensaciones de la Liga Santander, de los jugadores más prometedores del fútbol español... ...y a día de hoy en FIFA 23 solamente tiene una carta de bronce. No tengo ninguna duda que el próximo FIFA será de oro y más ahora que suena para varios equipos de la Premier. Jonathan David se encuentra en una situación muy parecida a la dopenda... ...siendo de los mejores jugadores de toda la Liga 1 y teniendo una carta con una media bastante baja. Yo creo que ya va siendo hora de que mínimo lo metan con Panell. Ahora vamos con uno de mis jugadores favoritos este año. Un delantero muy top que ha hecho un año espectacular y que ha estado luchando el Pichichi con Nkunku. Niklas Fulkru. Al final no lo consiguió, pero este tío tiene que ser mínimo Panell. Ustedes saben el equipo de muebles que tenía detrás. Este tío les aseguro que en el Dortmund con Bellingham pasándole balones se convierte en el nuevo Haaland. Otro futbolista que ha irrumpido de una manera espectacular esta temporada es Eduardo Camavinga. Sobre todo en el último tramo de la temporada donde ha empezado a jugar como lateral izquierdo. Ya les digo que este jugador me encanta. Ha sido de mis jugadores favoritos esta temporada y si fuera por mí lo metía como caminante. Pero bueno, como quiero que los fans del Barça no me linchen, vamos a meterle mínimo una mejorita de 3 o 4 puntos. Para terminar vamos con los dos últimos. Primero, lateral izquierdo del FC Barcelona, Alejandro Valdé. Jugador que nadie sabe por qué, pero este año tenía carta de plata. Simplemente es otro jugador que Asports odia muchísimo. Este tío llega a ser francés del Weham y tendría hasta un toti. Ha sido sin duda de los mejores laterales de toda la liga española. Esperemos que no la líen con él el año que viene y que mínimo tenga una cartita de oro. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Don Moisexo Caicedo. Centrocampista muy prometedor del Brighton a Jajaldeon. Y que siendo de plata va a recibir una subida tochísima. Para mí es de los jugadores más importantes del Brighton y que tiene una carrera por delante espectacular. A mí la verdad que esta carta a día de hoy sigue siendo de plata, es que no lo entiendo. Pero bueno, este año ya le toca ser de oro sí o sí, porque ha sido un jugador muy clave para que el equipo consiga meterse a Europa. Que es un hito histórico en el club. Y bueno amigos, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Déjenme por los comentarios qué jugadores me han faltado. Yo creo que la predicción ha estado bastante guapa. Tampoco creo que haya puesto ningún porro. Y además he intentado meter muchísima variedad de ligas, de clubes. Como han podido ver, lo máximo que he metido por equipo es en el Brighton y en el Arsenal que metí tres jugadores en cada uno. Ah, por cierto, durante el verano me gustaría hacer más vídeos de este tipo antes de que salgan las medias oficiales del FIFA. Y así podrá hacer un top 50 de la Liga Santander, un top 50 de la Premier League o las plantillas de Madrid y FC Barcelona. Déjenme por los comentarios más ideas para traer en próximos vídeos o cositas que les gustaría ver a ustedes. Dejen su like y suscríbanse para una segunda parte. Y adiós, nos vemos chavales. ¡Gracias!